¡Invento! Muy buenas amigos y amigas de YouTube Aquí Mr. Jonathan y vamos a comenzar con un nuevo Let's Play Y si, se trata de Mario y Luigi, viaje al centro de Bowser Y si, este va a ser el segundo Mario y Luigi que voy trayendo al canal Junto con el Mario y Luigi, compañeros en el tiempo Y sin más que decir, y si, este juego lo... Antes de comenzar, me encantaría decir que este juego Lo conocí gracias a una propaganda en televisión Que pasaba por televisión De Mario y Luigi, viaje al centro de Bowser Y Bowser in Sea Story Como lo decía en la propaganda Y si Hace unos años que lo jugaba completa Lo jugaba en... Lo empecé a jugar en... ¡Invento! En el emulador Pero no pude terminarlo debido a que... Ya sabes Presiones de micrófonos y todo eso Bueno, y eso es que no sabía que había algún truco de micrófono Para el emulador de Nintendo DS Que ya lo descubrí Cuando estaba... Básicamente cuando estaba jugando por segunda vez al T-Legend of Zelda Phantom Hourglass y Spirit Tracks respectivamente Y hablando del tema En un futuro podré traer el T-Legend of Zelda Spirit Tracks Para completar la duología TDS de la saga Zelda Y sin más que decir Vamos a comenzar nuestra aventura De los hermanos Mario Sin más que decir Vamos a darle comienzo Ciudad Champiñón Parece que la ciudad champiñón está en paz de momento Vaya un par de bloques en el lago Interesante Los niños juegan Y ahí está Un niño top Regresa a su casa Mami Ya estoy en casa ¿Qué tal el día? ¿No has vuelto demasiado pronto? Es que el profesor Kino Nos estaba soltando un rollo Pero yo he conseguido Escaudirme a escondidas El típico niño que escapa de la escuela Vaya Qué cosas, ¿no? Vaya trasto de hijo tengo Si sigues así Jamás te convertirás en un top de provecho Vale Lo que tú digas Mami ¿Cuánto falta para comer? Ya falta muy poquito ¿Por qué no vas avisando mientras a tu padre? A sus órdenes Papá A comer Papá Papá ¿Papá? Ah ¿A qué vienen esos gritos? Papá Papá está Oh, oh Algo ocurrió al señor Toe Cariño No Oh, oh Redonditis De repente El universo champiñón El reino champiñón Se vio azotado por una misteriosa enfermedad La redonditis Un día como otro cualquiera Los habitantes Comenzaron a hincharse como balones Nunca antes se había visto Una enfermedad tan terrible Todavía se desconocen los motivos Y mucho menos aún la cura Y cada vez son más y más Los Toes afectados por la misteriosa redonditis Ante la tan grave situación La princesa Peach Convocó una reunión de urgencia en su castillo Vaya La cosa pinta mal Jamás se había visto algo así en este reino Si no hacemos algo pronto Todo el reino acapará por contraer la redonditis Tenemos que hallar una cura Cuanto antes para devolver De nuevo la paz al reino Pero nunca antes nos habíamos Enfrentado a algo así Ni siquiera sabemos por dónde empezar No hay tiempo para lamentaciones Tenemos que decidir algo ya Mi hijo Él también Tiene redonditis Buah Princesa ¿Qué podemos hacer? Veamos He pedido ayuda a los espíritus De la estrella Cobalto Pero Todavía no hemos obtenido respuesta Con permiso Vaya hablando del rey de Roma Un espíritu de la estrella Cobalto Lamento la tardanza Este castillo es enorme Princesa Fijaos Que pequeña es Jeje Ese equinopio Hola a todos Me llamo Bevia La princesa Peach Nos informó sobre la grave Situación del reino Representa la estatus De la estrella Cobalto He venido lo antes posible Encantada Vaya 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 Esa estrella Si que es Adorable Vaya encanto que tiene ¿Qué arte tiene? ¿Qué poderío? ¿Qué verbo Rea tan Ondibulante? Vas a acabar Con la redonditis En un santiamento ¿A que sí? Esto Bueno Yo Vaya Ni siquiera un espíritu De la estrella Cobalto Sabe qué hacer Hemos estado Investigando Enfermedades similares Pero Se ve que los síntomas De la redonditis Son peores De los que imaginábamos Si al menos Conociéramos El origen De la enfermedad En la clínica También tratamos De hallar Un modo De detener El avance Pero Pero Aún no hemos Descubierto Ningún método Que asegure Una recuperación Total Entonces No hay solución El reino Está condenado Nosotros Somos los primeros Que queremos Hacer algo Oye ¿Quién es esa? Es la enfermedad Del doctor Coquino ¿El doctor Coquino? Es el médico Más famoso Del reino Además Dicen que lo sabe Todo Pero como No ha podido Asistir a la reunión Ha mandado A su enfermera Los pacientes Que ni siquiera Que ni siquiera Un espíritu De la estrella Cobalto Puede conseguir ¿Qué vas a hacer? Rendidos O Lo que tiene Que uno Lo que tiene Uno Que oír A ver Los dos Tranquilizaos Por favor Que no Cunda El pánico Maestro Quinopio Todavía hay Una oportunidad Aunque Queda Alguien Que podría Ayudarnos Cierto Todavía Todavía No podemos Albergar Una esperanza Eh ¿Qué pasará? Todavía No han llegado Estos Hermanos Oh Oh Jejeje ¿Varán Igual Como La estrella Cobalto Perdidos Bajo El mismo Castillo Ah Mario Rápido Rápido El Luigi Apenas Se está Poniéndose Los zapatos Vaya Con el Luigi La reunión Ha comenzado La reunión De verdad De prisa Están todos Esperando En la sala De reuniones Esto Luigi Y tú también Me alegro De tenerte Por aquí Plaza La reunión Está al fondo Da Daos prisa Por favor Pero antes Os recuerdo Los iconos De acción De acción No No hace falta Ya estáis Preparados Muy bien Daos prisa Entonces Y Comenzamos Con los hermanos Mario Y si Voy a explorar El Antes de ir A la reunión Voy a explorar El casillo Aunque se ve Muy diferente A Mario Luigi Y compañeros En el tiempo Y si Parece que La música En el casillo Es la misma De la Del Mario 64 Aunque Escuche Muy brevemente No se Ah ya Ya va a acomodar El volumen Espero que no haya Interferencias Por estar acomodando El volumen La sala De reuniones Está Tras la puerta Del fondo Ya están todos Esperando Apareciense Por favor Si quieren Puedes hacer Puedes charlar Con la gente Del casillo Tan solo Pulsar Para entablar Una conversación Podrás obtener Información Valiosa O escuchar Historias Muy interesante Ya veo Primero Moneda Aquí no hay nada Un bloque Dinero Bueno Cinco monedas Una mira Pero si es Luigi Cuanto tiempo Hoy no lo has Dejado Guardando No lo has Dejado Guardando En casa Vaya Vaya Que bien Conocen Al Mario Ah Mario Menos mal Ahora que Estás aquí Seguro que Consigo Jurarme Vaya lata De reondites No saben Que ganas Tenía De que Aparecieras Da la casualidad Que Mario También es Doctor El doctor Mario Que cosas No Mario Seguís dando saltos Por ahí Como locos Recuerda Ah para Mario Ver para Luigi Si si Bueno para recordar Las mecánicas A los que han jugado Los antes de Mario Luigi O para Para dar Para O para Dar a conocer Las mecánicas A los nuevos Jugadores Vaya Esto si que Es accesible Eso si es Accesibilidad Y los demás Tontería Como Muy bien Sabrás Este es El casillo de pitch Si si Por ahora No hay mucho Que explorar Que digamos Hace un rato Ha pasado Por aquí Una enfermera Era tan guapa Siempre que veas Un bloque guardado Salta para golpearlo Guardar Es un buen ejercicio Te quita Las preocupaciones De encima Y como decía Mi abuelo Si no Guardas Tus progresos Es que No estás Bien De los Esos Menudo Era Mi abuelo Anda Que no Me lo Que no Me lo Repitió Las veces Y Ay Luis También Puede Golpear Los bloques No lo Olvides Pues si Top Con Redonditis Colociendo El camino Por aquí No está La sala De reuniones La sala De reuniones Está justo Al otro Lado Vaya Vaya Y Tenían que Vaya 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 Con Personajes Que se Parquean En lugares Para Avisarnos Que ese No era El camino Por aquí Se accede Se accede A la sala De reuniones La reunión Ya ha Comenzado Bueno Como antes Dijo Hay que Guardar la partida Por si Las moscas Voy a Hacer un Guardado Y listo Por si Las moscas Voy a Guardar Y Seguir Y Sin más Que decir Nos Vamos Al castillo Vamos A Hacer Las Reuniones Todavía El tema Si va Pronto Como para Dejar Como para Dejar El video Por ahí Vaya Mario Luigi Os estaba Esperando Los estábamos Esperando Muy bien Prosigamos Con la Reunión Vaya Mario Ocupa El puesto De la Enfermera Resumiendo Pese A la Escasa Información Hemos Llegado A la Siguiente Conclusión El origen De la Enfermedad Se hallan Unos Champiñones Que vendió Cierto Mercader Imposible Champiñones Todo el Mundo Ha Contraído La Redonditis Por culpa De unos Champiñones Bueno De por Citos Casi Todos Son Champiñones Hasta Los Habitantes Bueno Excepto Los hermanos Mario Y la Princesa Peach Preguntamos A los Habitantes Con Redonditis Si Al Parecer Todos Se Comieron Unos Champiñones Llamados Rodo Champiñones Vaya Eso Explica Muchas Cosas Rodo Champiñones No es Una Variedad Autóctona Os Doy Mi Palabra ¿A Quien Se le Ocurriría Vender Algo Así Aquí Aquí Según Un testigo El vendedor Era un Tipo Con Una Capa Se Mide Por Donde Se Mide Está Claro Que No Pertenecía Al Reino Champiñón Bueno Bueno En cualquier Caso Es La Unica Pista Que Tenemos Decidido Hay que Localizarlo Cueste Lo Que Cueste Que Cosas No Mario Luigi Ahora Les toca A ustedes Igual Que Con Bowser Tenéis Que Ir A Por Él Alguien Ha Pronunciado Mi Nombre Es El Rey Bowser En Persona Princesa Peach Me Tratáis Como Un Villano Cualquiera ¿Eh? Que He 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 Para Merecer Algo Así Eh Bueno Bueno Hagamos A La Idea Que Estás Haciendo Tú Aquí Estábamos En Mitag De Una Reunión Muy Importante Para salvar el reino Por eso mismo Yo también pertenezco a este reino Bueno, es el villano De la historia Bueno, o al menos eso parecía Bueno Detalles Tengo el mismo derecho Que todos a participar en la reunión Claro que sí ¿Qué os parece Maestro Pinocchio? ¿Qué piensas tú? Eso, bueno Eso es, está claro que No, no tienes derecho a estar aquí Márchate enseguida Oh, oh ¿Pero qué? Y va a quemar la princesa Maestro Veo que vuelves a interponerte En mi camino, ¿no? Y pensar que Hoy había venido a ayudar En una reunión tan seria Pero al ver este bigote Se me han quitado las ganas Entrégame ahora mismo a la princesa Finch Y me marcharé Y comenzamos Tutorial Bueno Tutorial en teoría Bueno, bueno No, gracias Este es el Mario de siempre Mis explicaciones están de más No cabe ninguna duda Y listo La misma mecánica de los Mario y Luigi Ah, claro, no le di No hace falta Ah, eso es Le di un genial No, no hace falta Eres un estorbo Fuera de mi vista Y se quita Buena esa pomera Ole Esquiamos la bola de fuego Mario Bueno, bueno Bueno Acabo de hacerlo Claro Está Cierra el pico A ti también te pienso hacer Carbonilla Sí Bowser Ole Y se va el maestro Kinopio Antes de que Bowser Le empiece a gritar de nuevo Ah Vaya ese Luigi Si que tiene un sueño pesado Está dormido hasta en una pelea De Mario contra Bowser Y después Y durante el alboroto De Bowser Y si Bueno Algo me dice Que Bowser no es el jefe final Ven Nudos altos He recibido un poco de daño Porque Bueno Vaya Con un golpe Acabamos con Bowser Con ese último golpe Vaya golpe de gracia ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No puede ser He estado flojísimo Ay Flojísimo Vamos ¿Alguna vez me han vencido? Bueno Vamos ¿Alguna vez me han vencido? Pero Así de fácil ¿Concuerto con Bowser? Pues sí Las veces que Las veces que Mario se enfrentaba a Bowser Ha sido una batalla de lo más épicas Bueno Por algo Bowser Tiene un puesto bien merecido Como jefe final Ha sido gracias a mi poder estelar Y a la mágica fuerza de la princesa Peach ¿Qué qué? Te hemos debilitado lo suficiente Por lo que veo ¿No? Pero ¿Pero qué? Bien Princesa Peach Acabamos una vez Con Todas Por todas Con este pesado Wow Menudo poder Tiene La princesa Uno a veces Se cuestiona Porque La secuestran Varias veces Como de costumbre Has vuelto a rescatarme Dicho Vaya 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 Par de Tartoritos Hacen Este Paz Oh oh Bowser ¿Qué? ¿Qué? Cayo 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 El cara Ey 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 Ahí Están La Venga Creo que ya es suficiente Ahora que estoy Ahora si estoy cabreado Esto no va a quedar así Pienso volver al casillo Ahora mismo para secuestrar A la princesa Peach Bueno Pero si Mario sigue por allí ¿Volverá a pasar lo mismo? No pronuncies ese nombre Solo con pensar en él Me pongo hecho una furia Mejor salgo pitando Bueno Ese Kamek sí que sabe Que un Bowser curioso Es un Bowser peligroso Ahora mismo pongo rumbo al casillo Pero ¿Dónde estoy? Esta es una excelente pregunta Vaya, vaya Vamos a explorar Vamos Bowser Vamos Bowser Esta zona está plagada de obstáculos Pulsar X para soltar un puñetazo Y poder así proseguir tu camino Vaya, tutorial del Bowser Bueno, pues sí Ese es uno de los pocos juegos En el que manejamos al rey de los Koopas Puede que no esté soltando el camino Pero voy a destruirlo de todos modos Bueno ¿Por qué me apetece? Voy a abrir paso a puñetazos Pulsar X para soltar un puñetazo Wow, menú a fuerza tiene Bowser Por aquí no se puede Vamos Bowser Eh, hay demasiados árboles Pulsar X para lanzar una llamarada Y quemarlos Pero ojo Si usas la llamarada mucho tiempo Te cansarás Así que Ten mucho cuidado De acuerdo La poderosa llamarada de Bowser La tan conocida llamarada Desde el primer Super Mario Juego en el que debutó Es el rey de los Koopas Bueno, por lo menos Podremos destruir varios árboles A la vez Con la llamarada Voy a explorar Voy a explorarlo aquí Bueno, parece que aquí no hay nada más que explorar Así que nos vamos Vaya El sospechoso de la capucha El mismo que vendió Los Los champiñones Enhorabuena Enhorabuena Pero, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Has obtenido el gran premio Vaya Vamos Bowser ¿De qué estás hablando? Has sido muy afortunado Has conseguido un fantástico champiñón de la suerte ¿Champiñón de la suerte? Pero si yo no he comprado nada ¿Cómo he podido ganar un premio? Sí, esto parece sospechoso Incluso para... Bowser Estos solo son minucias No tienen importancia Eso lo hace cada vez más sospechoso Miren es que maravilla de champiñón de la suerte A todo aquel que pruebe este champiñón El destino le deparará maravillas increíbles Cualquiera podría vencer a Mario con algo así Vaya Con eso compraría, con eso compraría Bowser Vaya ¿De entero a Mario? ¿Dices? ¿En serio? Claro que sí Por supuesto Cada vez que ataques durante un combate Obtendrás un golpe de suerte Jejeje 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 Da igual lo fuertes que sean tus rivales Acabarás con ellos en un santiamén Esto parece más sospechoso Amo Bowser Todo esto me parece muy sospechoso Vámonos de aquí Eso opino yo Kame Anda ya ¿Qué estás diciendo? Por fin voy a vencer a Mario Oh oh Este Bowser no tiene ni idea en que se está metiendo Oye Dame ahora mismo ese champiñón de la suerte Claro, claro Disfruta de su intenso sabor Y Bowser ha conseguido el champiñón de la suerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amo Bowser Si ya te lo decía yo No deberíamos habernos fiado Oye tú ¿Qué le has hecho? Al amo Bowser Todo ha salido tan bien que me llena de orgullo y satisfacción La operación ha sido un éxito Y mi labor aquí ha concluido Y ahora en marcha Te esperan en el castillo Te esperan en el castillo Peach Oh oh Todos Vaya Los hombres Vaya Spir Ahora está hecho el Bowser Por desgracia, la reunión ha sido un auténtico desastre. Y encima nos hemos quedado sin sitio para continuar. ¿La cancelamos? Mmm, sin embargo, este reino aún sigue en graves peligro. Si decidimos no hacer nada, los problemas no se solucionarán solos. Cierto, el problema de la reonditis es mucho más importante que Bowser. Así que, prosigamos la reunión. ¿Y ese Luigi todavía sigue dormido? Vaya sueño pesado que tiene el Luigi. Así habla una princesa. ¡Qué suerte tenemos de teneros en nuestro reino! Sin embargo, ya no podremos continuar en esta sala. Será mejor que nos vayamos a otro lugar y comencemos de nuevo. Ah, ¿nadie va a despertar a Luigi? Oh, oh, Bowser ha regresado. Echa una aspiradora, más bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué hay una aspiradora, más bien! ¡Por qué? que estará absorbiendo, pues no tengo ni idea, ah y el Luigi todavía sigue dormido ah vaya este Luigi vaya vaya, está luchando para que no lo absorba como el lo hace a los fantasmas en Luigi's Mansion vaya, que ironía, el casta fantasma siendo absorbido por un Bowser aspiradora oh oh, se desplomó el Bowser Parece que ese aspirador lo agotó. Sí, 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 sí. Todo ha salido a pedir de boca. Ya puedo continuar con mi magnífico y genialmente ocurrido plan. Oye, meta jefe. Encárgate, encárgate de este mequetrefe. Guau, guau, guau. No, encargado mequetrefe, sí. ¿A dónde nos llevarán al rey de los copas? Oh, y Mario va a o... Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Ah vaya, por fin reacciona Mario. Y ahí comenzamos, con el viaje al interior del rey de los Koopas. DINERO, 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 DINERO. Y listo, conseguimos todo el dinero que... un momento, hay un objeto por aquí, tres champiñones, vaya, tres champiñones en un mismo bloque, quien lo diría. Hola, globina bendita. Que ven mis ojos, por fin, cuanto tiempo sin una visita. Disculpa viajero, mi nombre es Infoglobina, este cuerpo habito. ¿Charlarás conmigo? Aunque sea un ratito, podrás, podría contarte un millón de cosas. En serio te lo digo. Si encuentras globinas, ve con desparajo y dales un golpe en todos los bajos. Vaya, esto suena mal en todo sentido de la palabra. Para nosotras, es un agasajo. No tengas reparos, un golpe en los bajos siempre nos anima. Exacto. Qué cosa. Muy bien. ¿Qué quieres saber? ¿Qué puedo hacer? Para complacerte a todo esto, puedo responderte. O mejor, un poco más tarde. Ahora, por lo pronto, te dejo que guardes, ya hablaremos luego. ¿Guardamos el juego? Eh, no lo dudes. Y aprovecho y lo dejaremos para el siguiente capítulo. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con tus amigos. Esos son amigos, aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.